Así es, porque hasta el viernes se amplió la detención de esta mujer de 45 años, quien fue la que sustrajo esta guaguita recién nacida desde la maternidad del hospital de Temuco. Todo esto en la región de la Araucanía, donde Héctor Burgos nos va a contar los detalles de lo que ha ocurrido durante esta jornada y de lo que se ha sabido de lo ocurrido ayer, que conmocionó a la Araucanía y también a buena parte de la audiencia. Héctor, adelante, buenas tardes. Hola Héctor. Claro, Iván Mónica, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro que conmociona y sigue conmocionando, quizás ya no tanto por el tema policial, sino que por el trasfondo que tiene todo esto. ¿Por qué durante esta jornada, acá en el Tribunal de Garantía de Temuco, apareció esta mujer de 45 años detenida ayer, imputada por esta sustracción de la lactante de solo cinco días de vida? Aseguró al inicio de la audiencia que no recuerda qué fue lo que pasó, qué fue lo que finalmente la mantiene, aún tras las rejas, ustedes lo decían, en una ampliación de su detención que se va a extender hasta el próximo día viernes, hasta las 10 de la mañana, donde el Ministerio Público podría formar el serio. ¿Por qué decimos podría? Porque aún está la posibilidad de que se declare inimputable. Esto con los antecedentes que entregó su abogado defensor y también uno de sus hijos, un joven que estuvo con ella al momento de salir de la tercera comisaría de carabineros de Padre de las Casas y también llegó acompañado de un numeroso grupo familiar a esta audiencia de control de la detención. Aseguró el joven que se trata de una mujer con más de 30 semanas de gestación que habría perdido entonces este bebé por nacer y que finalmente ese habría sido el detonante que lleva a desarrollar todo lo que ya conocimos ampliamente. Pudimos hablar con esta persona, Matías es su nombre, aseguró ser hijo entonces y dio a conocer parte de lo que se supone es el trasfondo que condujo finalmente a esta mujer a sustraer a esta lactante de solo 5 días de vida. Pasemos a revisar aquello. Yo estoy correctamente y llamé a Carabineros y hice lo mejor posible nomás. Pero mi mamá... ¿Quisiste ayuda? Yo contacté a las personas que probablemente ni ayer pudo haber estado y la encontré, la llegué a un domicilio de la tía de mi pareja. ¿Me entiende? Yo llamé a Carabineros en ese momento y conversé con mi mamá tranquilamente y le hice aterrizar, poder esconder mi locura y eso. ¿Te enteraste a través de redes sociales? Me percaté que mi mamá... A mí me gustaría que mi mamá se tratara correctamente con un seriado de la ayuda que me hubiera gustado. Claro, lo decía entonces, este joven llega entonces, conocen la familia, vecinos, se dan cuenta cuando esta mujer llega, lo comentábamos, cierto, durante las últimas ediciones en locomoción colectiva, se traslada desde el Hospital Regional de Temuco hasta el centro de la comuna. Ahí es captada por las cámaras de seguridad. Estuvimos conversando también y seguramente va a ser información relevante con una de las operadoras de las cámaras de seguridad pública de Temuco, quien de manera instintiva se da cuenta de cuál es la locomoción colectiva que esta mujer eventualmente puede abordar. Efectivamente es un microbus que se moviliza hacia la comuna de Padre, las casas. Ahí entonces esta mujer es abordada, lo comentaba este joven, es llevada a casa de familiares y ahí finalmente se hace el mismo hijo, cierto, llama a carabineros, conmina a esta mujer a que finalmente haga entrega de esta lactante. Por supuesto que una audiencia de control de detención, lo decíamos al inicio, que faltan antecedentes, no se formalizó precisamente por estos antecedentes. Lo consultamos al fiscal de este caso y sostuvo que aún faltan antecedentes, primero que todo policiales, para determinar cuáles fueron todos los procedimientos que tuvo que optar carabineros, cierto, para poder dar con esta mujer. Y segundo y más importante, los peritajes psicológicos, psiquiátricos eventualmente, a los cuales ya se encuentra siendo sometida esta mujer para ver efectivamente cuál es su verdadero grado de responsabilidad, en qué situación psicológica o psiquiátrica se encuentra si efectivamente sufre algún trastorno que podría haber detonado justamente esta eventual pérdida de un embarazo. Todo eso ya es parte de la investigación y que seguramente, y así lo confirmó el fiscal, va a ser ventilado de la audiencia del próximo día viernes. Pasamos a escuchar las palabras del fiscal en este caso, además del abogado defensor de la mujer, que ya adelantó que uno de los argumentos principales va a ser la inimpuntabilidad de esta persona. Revisemos. En este caso en particular, la fiscalía solicitó al tribunal que se ampliara el plazo de detención por tres días para poder efectuar una adecuada formalización. ¿Qué significa una adecuada formalización? Poder contar con todos los antecedentes, tanto para justificar la existencia del delito como la participación de la imputada de los mismos. Y en ese contexto es que estimamos y solicitamos esa ampliación por considerar que faltaban varias diligencias. Rápidamente la Defensoría realizó pericias en relación a nuestra defendida, tanto sociales como psicológicas y efectivamente ella está cursando un trastorno psicológico en este momento. Hace algunos meses ella experimentó la pérdida de una hija, se interrumpió espontáneamente su embarazo. Se van a recabar antecedentes médicos, particularmente su ficha clínica para que el tribunal tenga conocimiento de lo que nosotros también planteamos. Claro, y eso van a ser justamente los argumentos que va a esgrimir este día viernes la defensa de esta mujer luego de que se le formalice, ¿cierto? La investigación de cargos por el delito de sustracción de menor. Claro, lo decíamos al inicio de este despacho, un caso que de lo policial termina ya en un tema familiar dramático, psicológico, porque se trata de acuerdo a la versión de los familiares, ¿cierto? Lo decíamos de una mujer que el día de mañana debiera estar dándolo, finalmente no va a ocurrir aquello, sin embargo va a permanecer tras las rejas hasta el viernes a las 10 de la mañana cuando va nuevamente comparecer hasta el tribunal de garantía de la capital de la Araucanía, muchachos. Qué tristeza los antecedentes que compartes con nosotros porque sin, digamos, aminorar la gravedad de lo que hizo, porque no se puede sacar a una aguagüita recién nacida de los brazos de su madre, claro, las circunstancias que tú mencionabas respecto de lo que ella ha vivido y su situación psicológica también en el fondo nos da otra comprensión del caso. Héctor. Así es, una situación, claro, dramática, lo decíamos, de lo policial, toma rivetes absolutamente dramáticos, seguramente, y de hecho lo decía el abogado defensor, va a ser lo que ellos van a esgrimir porque más allá de la formalización, la idea es que seguramente se determine su inimputabilidad en este caso, que claro, ustedes también lo decían, mantuvo en vilo por más de cuatro horas a la comunidad de Temuco, recordemos también que hubo operación candado, todos los vehículos, particularmente la locomisión colectiva, quienes salían desde la comuna de Temuco durante la jornada de ayer, eran revisados de manera exhaustiva por carabineros, sin embargo, lo que logró dar con esta persona en la comuna de Padres Las Casas fue el seguimiento que se hizo con carabineros, además del Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco. Estuvimos en horas de esta mañana con quien de alguna manera se convierte en la heroína y que permite dar con esta persona. Se trata de Pamela Moya, una mujer que ingresó hace tres años al Departamento de Seguridad Pública, hace muy poco comenzó a operar las cámaras de televigilancia, la primera mujer, de hecho, en llevar estas funciones acá en el Departamento de Seguridad Pública, ella de manera instintiva nos contaba, logró determinar cuál fue el microbus que abordó esta mujer de 45 años, quien llevaba a esta lactante de cinco días al interior de un bolso de, lo decimos, solamente de manera instintiva logró determinar qué esa era la persona, cuál era el vehículo de la locomoción colectiva que logró abordar y que permitió finalmente dar con esta persona. Conversamos con ella de manera exclusiva, revisemos. La rapidez en tomar la locomoción colectiva, que fue la primera en miro que tomó fuera del hospital regional, después llegando al centro y el caminar que tuvo en media cuadra fue muy rápido. El trabajo en sí empezó del hospital regional, el seguimiento de la locomoción colectiva, la mujer se bajó del centro, en pleno centro de Temuco, avanzó de infantería hasta la esquina que yo le menciono. Claro, un trabajo coordinado entre el departamento, entre esta mujer, ¿cierto?, que logró seguir no solamente las cámaras, que en algún momento la perdieron de vista a esta mujer que llevaba a esta lactante en un bolso. Fue, además de este seguimiento que en algún momento se perdió, fue el instinto de ella lo que permitió finalmente dar aviso oportuno a cara de bieneros también a los guardias de seguridad hacer el seguimiento y lograr finalmente tener un final feliz en esta historia que aún no termina, sino el día viernes cuando se formalice finalmente la investigación en contra de esta persona, pero que finalmente termina con un final feliz con esta lactante en brazos de su madre. También, también hay que decirlo, mostazos con la ovación, el reconocimiento a carabineros, motoristas, quienes ayer llegaron escoltando a esta ambulancia que pasada las 3 de la tarde retornó hasta el hospital regional de Temuco. Perfecto, Héctor, nos queda clarísimo. Vamos a esperar entonces esa audiencia de formalización, los informes y los peritajes psicológicos de esta mujer y qué alegría contar con esa mujer que a través de las cámaras logró ubicar tan rápidamente a esta guaguita, sin duda que todo un orgullo también de cómo ella trabajó. Ese trabajo bien hecho, ¿no es cierto?, hay que felicitarlo y esa intuición femenina también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Así que muchísimas gracias por todo el informe. Sin duda.